Fue una noche muy difícil para los testigos de la oposición. Quiero explicarles cómo se robaron las elecciones anoche. Por José María del Pino a través de su cuenta x arroba José M del Pino. 1. Cada mes emite un voto anónimo que va al sistema, pero al mismo tiempo entrega una boleta física. 2. Las boletas quedan, por si hubiese caída del sistema y el conteo se debiese corroborar de manera normal. 3. Cada máquina además totaliza los votos y entrega un acta impresa. 4. La oposición tiene un 40% de las actas impresas, pero luego empezaron los problemas. 5. Miembros de las Fuerzas Armadas intentaron llevarse las cajas con los votos físicos. En algunos casos se los llevaron, en otros los testigos lo invidieron. 6. En otros puntos funcionarios de dos mesas negaron copias de las actas a testigos. 7. La transmisión de datos se detuvo súbitamente y las alertas se encendieron desde distintos centros de votación, desde donde llegaban al comando las denuncias. Todo esto empezó a ocurrir cerca de las 9 de la noche. 8. Paralelamente a esa hora los testigos generales de la oposición fueron impedidos de entrar al CNE para supervisar la transmisión de datos. 9. La oposición logró computar de manera paralela el 40% de las actas en su poder. En el 99,9 el ganador es Edmundo González, en una razón de 2 por 1 en votos sobre Nicolás Maduro. 10. Tras frenar la transmisión de datos y mientras en distintos centros la gente defendía las cajas con votos, el CNE hace aparecer un 40% más de mesas que no habían sido transmitidas desde los centros de votación y entrega un resultado con un 80% de las actas consultadas. 10. El problema para un recuento es que las mesas con los votos manuales son protegidas por el ejército, es decir, por padrino López. 12. De las actas, la oposición espera poder recolectar más, pero hay muchas que definitivamente les fueron denegadas. 13. La comunidad internacional puede exigir las actas y los votos físicos, pero ya nada asegura que ese otro 60% corresponda a las actas y votos originales. 14. Sin embargo, las actas que están son muy representativas del territorio nacional. Cualquier experto electoral sabe que esa muestra repartida, si muestra una tendencia clara y amplia, es representativa totalmente de la realidad electoral del proceso.